O sea, ya hemos llegado ya, ya hemos llegado Oh, Kode, ¿qué te ha pasado? ¿Eres idéntico a uno que está en el chat del mes pasado? Que salió ahí un tiempo y le cambiaron la foto Porque se confundieron todo el rato Esos no son memes, cabrón Es gratis Bueno, pues van a ir los dos sin el mazo de rito de tierra A mí era mi segunda opción de baneos Mi primera opción era nigromante y no me arrepiento de ello O sea, el mazo de nigromantes de este torneo es bastante problemático Te pueden remontar en una forma muy salvaje Te pueden hacer muchísimo daño en un momento Porque imagínate, sale una Aisha, te juegan un metalero Y ya tienen nueve daños, así porque sí Y dices, wow Y eso si no te resucitan dos metaleros Que eso ya es una exageración de daño Yo he jugado en algunas partidas en las cuales Me entraba una Aisha desde el mazo Y yo, pues, hacía eso Dos belés de resucitación del metalero y pa'lante O sea, nadie se puede proteger de tanto Que buena Escaril y la legendary nueva combinada, eh Hombre La cantidad de vida que bajan Es una barbaridad Y fíjate que tiene una cosa diferente a la mayoría de mazos Que es la carta de exiliar Esa carta de exiliar Cuidado porque Exil este mazo roba suficiente como para poder sacar el máximo partido de la carta En otras En otras ya Estaríamos hablando de algo más diferente Más problemático Llegar a sacarle el 100% del partido Más lleva tres copias, eh No es que lleve dos copias No, no, tres copias No, no, tres, tres, eh Confío mucho en esa carta Va full control Y a la hora de que te jueguen un 1000, tío Le tiras esto encima y lo humillas al tío Lo tienes para que Te aproveches Lo máximo de la fusión esta Desesperada No sé como es que se llama Pero desesperada le quedaría bastante bien Porque es literalmente esa la carga No lleva la manaria La manaria te da doble hechizo y ya activas la fusión Y después Vas a tener amuletos Probablemente no lleva tantos Como parece Para hacer ritos Realmente lleva nueve Es verdad Pero en minions Lo que crees que es el área El de matar todo Llevas mucho Sí, a ver, tú ten en cuenta que tiene Tanto el hechizo este descartar para generar bichos Tiene también el El mero hecha que también tiene Aunque no son tantísimos ritos de tierra Pinta más que Quiere ganar a través de Karel y esas cosas Y a ver que nos trae este señor con el mazo de vampírico No lo veo raro Lo veo raro Doble hechizo de este Doble hechizo de este Si, el de matar con evoluciones Con evoluciones Está muy bien Yo he visto que me lo jugaban con una copia Y cosas así Pero no con dos Y a ver que no lleva dos Hombre, yo una copia En mazos de control de estos de Llegar hasta el turno diez Como sería este caso Pues lo vería hasta bien A ver, piensa que puedes llegar incluso a A hacer muchas cosas Muy exageradas Con las evoluciones de Nereya Con las evoluciones que tú vas a hacer Porque tú vas a hacer evoluciones durante toda la partida Tienes a Io Tienes a Azazel O sea Ahí no hay pegas Tienes también al inmoral Tienes daño con el inmoral O sea No está nada mal Y aunque tengas solo las evoluciones normales Ya matar por coste uno Eso siempre está bien Y si en fin Y a veces robar la carta es difícil Pero a veces la puedes llegar a robar En este mazo Es muy complicado Pero se puede llegar al caso Sí Me estoy asando de calor Perdona si el castellano es el más animado del mundo Pero es que estoy ahora mismo con una camisa Pero que Twitch me lo obliga Me estoy muriendo de calor Si te pones una piscina al lado Aunque sea de estas chiquitillas Te puedes poner sin camisetas Pues yo diría que sí Un marreño y dice No, yo estoy en la piscina Sí, sí Ahora mismo hace mucho calor Para ser de noche ya A eso le sumamos Que estoy con la luz encendida Y con un foquito del chino Apuntándome a la cara Eso es calor Es exponencial La maldita faca, tío Yo no lo uso Uh, vampiro contra nigromante No está mal Empezar con dragónico Me parece que no va a ser una opción Durante todo el torneo Al menos a mí no me lo fue Durante el torneo Ni por mi parte Ni por parte de mis rivales Y sabes Suerte Esa es una opción por lo menos Una A ver este vampirico que está contra el nigromante Te veréis bien No está tan mal No está tan mal No está tan mal Es toda la foto Es la foto Lo hace posible Uh, vale Tiene a mil Tiene ahora mismo para poder matar a Fei Lang O sea Está muy bien la mano que tiene Suai Yo creo que sin duda Mataría Feilang y ya el siguiente turno A ver que toca, si te toca algo de coste 2 O algún jugable en turno 2, pues Eso que te has ganado Pero no perdería este turno Ahí está Feilang Y A falta de una, tiene dos cartas de coste 2 Perfecto Pues Mejor el murciélago, ¿no? Así ya tienes el árbol Supongo que sí Quiero el árbol ya en la mano Me parece mejor también Y aparte, el murciélago que tú estés no te importa mucho Y la otra Cuando te mueras, si no tienes forma de robar cartas Pues siempre le puedes hacer Más partido a la hora de la avaricia y tal Para activar nele ya está muy bien Para hacer daño Más adelante Pues no está mal Yo ahora por parte de Suai Jugaría el esqueleto legendario Más que nada porque Estás contra vampírico Vampírico tiene Bastantes fuentes de daño Para poder cargártelo Pues tú no puedes incluso estar habilitando algo Sin darte cuenta No, no Juega el negromante La verdad no queda Bueno, pues chef Y Siendo el mazo que es Tradear está bien Sí, sí, sí No me llama a ese bicho Que da carta gratis Por eso No tradear Eso hay que matarlo 100% Vale Ahora la duda es ¿Jugar a Helios? O En vez de seguir rampeando El tema de funerales Yo Lo que está haciendo Me parece lo más óptimo Porque Ya tiras en el cementerio Al esqueleto Al Al metalero Sí, porque el siguiente turno Puedes hacerla Si quieres Y ya estaríamos hablando De 8 daños Si no tiene nada mejor que hacer Lo puedo hacer Si no juega Helios Y ya está Que estaríamos hablando De 8 a 10 daños 8 a 10 daños Si quisiera Azazel Sí, pero no os asustéis Aún no puede evolucionar Ah, no está mal Azazel Limpia Está bien Te deja un 3-3 en la mesa Te dejas algo de valor Sí Está correcto A ver Es el turno de evolución De tu rival Por lo tanto Podría decir Mej También le dejas un target Para hacer cosas Pero es que Era la forma más óptima De poder limpiar eso Y ahora el siguiente turno Pues supongo Que tirará de El El inmoral Árbol de natura Y a partir de ahí Empezará a construir Y luego responderá ya con mail Tío Y empezará La mega mesa Y es importante Que a Kode Ya la interneré O alguna forma Para limpiar Porque si no Esa mega mesa Es lo que gana La partida De nigromate Realmente Sí Al final Es un mazo De mis raids Tiene que ganar Planteando una mesa Que no puedas limpiar Todas las mazas De fake land Son mazas de mesa En un momento u otro En la partida Hombre Es que Y está vínculo Pero vamos Es lo que ha cambiado Esta expansión De vínculo Y se juega en dos clases Tampoco Muchas más Vale Una limpieza Bastante óptima Se carga a Helios Lo mete ya En el cementerio Y otro Helio más Lo bueno Que tiene Las cartas justas Para jugar a A Mil Tío Justitas Y le puede salir O doble Helios O Helios Y el 3-3 Que derroba O esqueleto legendario Más Más Feilang Bueno Y al morir este La Típica jugada Del inmoral Que se le queda Bastante bien Correcto 5-5 Y ya te voy a empezar A hacer daño gratis Cuando me interese Tiene una mano Muy defensiva Code Muy muy defensiva No la mejor Contra negromante Porque lo que te he dicho No tiene áreas Pero sí que es cierto Que Y el ir primero El ir primero Le puede acabar Pesando mucho Porque No tiene Las tres evoluciones Para poder activar Los hechizos esos De matar Por coste uno Si se te cae Una nerella Ahora Puede Hombre si se te cae Una nerella Si le hechizos Realmente Tiene 3 robas Para Para sacarla Si pero bueno Estando con la vida Que está No creo que vaya Tiene que limpiar Esa mesa Si no limpia Ya Tiene que hacerlo Si no limpia Esa mesa Estás más muerto Que burrata Que burrata Que burrata De mesa Un mundo Vale A buscar nerella No es nerella Ese hechizo Pintó muy bien Pero te sirve Yo lo compro Te sirve perfecto ¿Va a tirar el Razor? Quiere forzar La efectividad Del mundo No está mal No está mal Porque al final El mundo cura muchísimo Vas a robar dos cartas Son dos ticks más de daño Etcétera Y matas a un bicho gratis Pero es que ahora Mejor Está bien Está bien Que va a dejar Un solo bicho Exacto Mata dos bichos Deja solo a Miltio Miltio no tiene capacidad De evolución Y lo que quieres Con Miltio Es que él se muera Ahora Miltio Pues pasará A tener 6 de ataque Ya será más Más rentable Matarlo Y con que te pega La cara Ya activas A A A mundo A ver que hace ahora Le pegará Tendrá en cuenta El mundo Es que No puede estar Toda la partida Teniendo en cuenta El mundo Porque es que Si era una persona Tiene que ganar Tiene que ganar En algún momento Es muy molesto Venganza 2.0 Ahora lo bueno Es que si tiene aquí Al metalero Y luego evoluciona Pues Diréis Está evolucionándolo Sí Pero ya está Para Está muy bien pensado Pues como que Le está facilitando Toda la partida Porque está Así de vida Ya su rival Aunque Ahora puede tirar El hechizo Y ya está Pero claro No Con el hechizo Miente o queda vivo Con el hechizo Miente o queda vivo Pues ya le ha ganado La partida No veo como le puede Ganar esto Ya está Bien Bien Encima un 6-6 Pues totalmente Va a buscar A ver si le sale Nereya Aun así Con Nereya No puede ganar Patata No No puede ganar Esto 6 puntos Se ha muerto Se ha morido A ver Con qué mano Le va a matar Aun encima Por si acaso Tenía ahí Para generar Otro esqueleto Metalero Mira que El mazo De Vampirico Tiene muchas áreas Pero se le ha atascado No puede limpiar la mesa Y pierde Si no te sale I.O Se nota muchísimo Sin I.O Se nota demasiado I.O Nereya Buenasio clave Como siempre I.O mejor Que Nereya Básicamente Porque puede Combarla Con otras cartas Nereya Si te sale bien El que Con su reducción De 2 de vida Y el 1 De área Del gole Del De jamoth Puedes matar Si no I.O es mejor Porque te proporciona También cura Y aquí Bueno I.O Podría ser otra cosa Mucho mejor La verdad Y por parte De Sway El hechizo dual Yo me lo quitaría Sin duda Y el otro Ya es un poco Más opcional Pero Ahí está Vale Me ha hecho caso Aun así Ninguna de los dos Mandos son Son una gran cosa O sea Van a estar Oh Vale Vale Ya tiene el inmoral Ahí ya ha cambiado Mucho la cosa Inmoral Vale Lo bueno de Kode Es que tiene Mejor curva Como que tiene Curva completa Bueno Por lo menos Ahí hace algo Va a hacer Lo que pienso Que va a hacer Jugarse el árbol De cero Y tirar Al inmoral En el turno 3 No Vale Vale La chef No va a ser eso Vale Es una locura Por eso digo Es que el descansón Es el páramo Curándole cero Eh Ahora si que va a hacer El inmoral Que ahora si que le sale bien Ya está Si Ahora Es que le sale estupendo Porque ya se Arbolito Inmoral Con el inmoral Mata A los dos Que tienen dos De vida Y después se cura Con el hechizo de coste 1 Es perfecto Si quiere Es algo Que ya lo tiene Por ser De hechizo Puede incluso No usarlo Es que Que el inmoral Con un amuleto Al lado Puede hacer estas cosas Es inmoral Es Totalmente Es muy muy bueno Es muy buena La carta Es muy potente Vale No ha querido Gastarle la carta De curación Vale Es que Como haz por cero En cualquier turno Es muy Goloso No gastarla Se la está guardando Por si acaso Llega Necesita La nereya Y como está Diciendo Tontos de vida Teniendo a mundo Pues no está mal Oh Vale Le ha forzado A gastar un hechizo De esos Ah pues eso Es muy bueno Que no lo tenga Ya Aunque tampoco Tiene tanto valor En este enfrentamiento Pero Siempre un hechizo De daño También Que te puede pegar La cara Pues no sé Que va a hacer Ahora Un inmoral Y punto Si Y curarse Y ya está El árbol Te lo guardas No vas a gastar Cuando tienes Cero puntos De mana A ver Quien es el primero Que le baja La vida A ver Quien es el primer Valiente Es que Le está pesando Mucho Ahora mismo A Kode No tener El inmoral Activo No tener A Nereya Es que fíjate Que recursos Se está gastando Ahora mismo Para poder Pasar turnos Eso sí Como llega El turno 10 Yendo primero A Ela O encima La victoria asegurada Pero Que tiene que llegar Hasta ahí Si pues Aquí Suay Lo que tiene que tener Tiene que plantear La partida Para ganarle La entrada El 10 Porque es que Como Kode Llega al 10 Normalmente Te mata Y acaba De gastar Lechazo dual Para recuperar Un punto de evolución Oh ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se ha hecho daño? Sí Un 6x Ha gastado Primero Lechazo a ver Si le salía A la derecha A ver Mira Le sale a él La suya No pues Sigue robando Está buscando Norellita Bueno ¿Y o no está mal? Pues sigue robando Incluso Ya que no ha sido Norellita Y lo mata Con la chef O lo que quiera Tiene unos puntos De evolución Y tiene dos IOS O sea No está en apuros En absoluto No El problema Es que como Kode llega al 10 Gana la partida Sí Guau Y puede llegar A matarle Con los pins Con un poquito Suerdo Con un poquito Suerdo Es que le mata Con los pins Mira que quiebro Ha hecho El espectador Ahí Estaba apuntando Al murciélago Y evolucionó A la otra A ver A ver si arreglan Esos bugs Eso llevamos ya Con el Ese árbol Gastarlo ahí No me ha gustado Está bien Le queda sobrado Un PP Y se le va a quemar Una carta Si al cabo Sí Pero No sé Vale Más arbolitos Y no le tocan De ella Vale Ni Ni la Ni La inmoral Ese daño Que importante Que está 24 cartas Ya Lo que pasa Que claro Tiene ¿Cuánto daño Tiene en la mano? Tiene 6 9 12 Tiene la venganza Activa 16 Más mundo 20 Se la ha quemado En heredia Bueno Tampoco En este enfrentamiento Es tan tan importante No Puede tirar de híos Y Tiene las híos Que le curan Y creo que sí Que es mejor Un mundo Mundo Va Donde quiere Tirará a Azazel Que no lo va a usar De otra forma Que no sea para Como un tic Así gratis Azazel y ya está Es que Azazel En este enfrentamiento Para lo que sirve Es para esto Y la ha jugado esta Por si se la llega a matar Con una Nerella O con una I.O Pues El podría La siguiente Tener ella A llevarla Es que estamos viendo Muchas turnos Pero como Code llega el día Es que ya ha ganado Es que Mira La ha entrado Otro núcleo Mira la mano Esto lo daña Es que la ha entrado Otro núcleo Que daño En la mano Y le deja vivo A Azazel Wow Claro No lo va a evolucionar No le da miedo Mira Nerella Si Pues Nerella Ahora pinta muy bien Pinta muy muy bien Nerella Porque matarías a Azazel Le pegaría de 3 a la cara Ya está 14 de vida Le dejarías a 11 11 no es venganza Y está activo Ahora mismo Y a 11 de vida Está activo el dios O digo el mundo Así que da igual Mejor dejarla a 11 de vida Totalmente Azazel en mirror Es muy bueno A menos que llegas a 10 Y te mata más fácil Azazel En mirror Es otro inmoral Solo que no requiere De un amuleto Al lado Azazel en mirror La evo No la vais a tirar Porque es que Era el mundo Ahí viene el mundo Ahí viene Pero bueno Están venganza Eso es Tira en el mirror No sé si Tira Tira el avoz En el mirror Ahora hay ganas De acabar la partida Básicamente Básicamente es Ah Que te puedo hacer Solo daños de 3 A ver Que tengo Que hace Dix de 3 en 3 Todo Todo Menos Menos el hechizo De 4 Oh Esa es de 4 Mira nipa Mira nipa En la mano Que tiene Code Es una exageración Es que eso No tiene daño Ahora mismo Tiene el problema De que el behemote Para quitárselo Encima Va a sudar Ahora lo que le interesa A Code Es que Subway Solo Tiene que tener Bichos Si o si Para que El mundo Se pueda estrellar Contra algo A ver 3 Y tiene Tiene De sobra Tiene daño De sobra Tiene Doble Elia Y tiene Tiene A Io Ya está Y si no El hechizo dual Tiene mil Formas de ganar Se ha quedado A un turno A un turno Tu no sientes morir Esta es una de las razones Por las cuales No me gusto No fui con este mazo Yo al torneo A ver Yo no soy un jugador De este tipo De comerse mucho daño Y esperar hacer mucho daño Me gusta más controlar Pero para otro tipo De mecánicas Y Es que es un mazo Con muchísimo riesgo Pero una recompensa Que ya veis Como Como pasara Un pixel de turno Más Ya Ya era victoria Es como la tienda Pero un poquito más tarde Con muchas curaciones De por medio Y que encima Puedes ganar por mesa Pero un poquito más tarde No se puede ganar por mesa